Múéstrame tu herida Deja que me inunde el corazón Y entre tanta soledad Dame tu calor de paz Preciosa suicida Dulce fantasía Del amor Déjame dormir acá Hoy que encontré la verdad Buen día No, hermosa mía Danos tu misterio Luz caída del sol Desprendida Lléname de vida Deja que me envuelva Tu dolor Y entre tanta soledad Llévame de despertar Buen día No, hermosa mía Danos tu misterio Luz caída del sol Desprendida Gnome de vida